Tras la reunión de la Mesa de Trabajo integrada por varios sectores donde manifestaron preocupaciones por algunos puntos dentro de las zonificaciones para el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Pérez Celedón, los funcionarios a cargo del proyecto dieron algunas explicaciones. Para el trabajo de este plan, la Municipalidad contrató al Instituto Tecnológico de Costa Rica, que viene llevando a cabo las diferentes etapas. Carlos Ugalde, quien lidera el equipo de profesionales, explicó que, en efecto, se presentó ya el borrador de las zonificaciones y para ello se hicieron talleres en diferentes comunidades y con representantes de diversos grupos. Quiero decirle que la participación ciudadana siempre ha estado presente en este proyecto, tanto así que a mí me llaman, porque yo doy mi teléfono, yo no tengo problemas en dar mi teléfono, para darme información, que son datos muy importantes de primera mano para retroalimentar los procesos que hemos venido haciendo. Entonces, este último proceso en que hemos estado, que es zonificación, no ha sido la excepción, ha sido muy rico. En ese contexto, nosotros fuimos a todos los distritos para presentar el borrador de la zonificación y recibimos observaciones y recomendaciones de la gente, por escrito y también por voz. Entonces, las que eran por voz, yo las apuntaba, o mis asistentes. Y eso está en las evidencias que se deben de presentar al INPA, lo cual es para la parte formal, pero a nosotros lo que nos interesa, además de la parte formal, es que esa información nos sirva para retroalimentar el proceso de ajuste del borrador. Ok, también se hicieron en ese periodo de noviembre, esas visitas distritales, pero también hicimos los talleres sectoriales. Hicimos talleres sectoriales con los señores arquitectos, con la OPIAF, con los topógrafos, con los decanaderos, con los comerciantes, con las ambientalistas y demás. Y también otra vez recibimos observaciones, también por escrito. Y así, en el proceso de esa fecha, el 20 de noviembre para acá, antes y después, seguimos recibiendo, seguimos recibiendo. Las observaciones son analizadas por el equipo de profesionales del TEC, por lo que quienes aprecian el borrador de las zonificaciones se encontrarán con la misma propuesta de noviembre, sin esas modificaciones, a que se tienen que llevar a cabo un análisis, y además se debe contar con la aprobación de la Comisión de Plan Regulador del Consejo Municipal, que tiene que revisarlas. Esa reunión aún no se ha hecho, y están a la espera de que los convoquen para analizar los temas. Ugalde menciona algunos aspectos importantes, como por ejemplo, las zonas de crecimiento que fueron identificadas como zonas de inundación, y donde hubo algunos cuestionamientos. Pasa por un proceso de análisis con los técnicos de cada uno de los ejes que se han hecho para el Plan Regulador, ambiental, económico, social, perdón, social, urbano, es decir, de todos los campos. El equipo se ha venido reuniendo, antes de que terminara el año, bueno, quedan todos los días reuniones, para ir viendo todas las observaciones de todo el público. Es que fueron muchas, no fueron 12. Entonces ahí se tamiza, digámoslo así, se hace un trabajo de análisis de la propuesta en relación a todas las condiciones del diagnóstico del territorio y de la parte ambiental. Usted comprenderá, y creo que mucha gente caerá en razón, de que no todo es admisible, porque ahí, por ejemplo, hay una propuesta de que querían ampliar zonas de crecimiento en zonas vulnerables de inundación. Entonces nos dicen, pero don Carlos, o equipo técnico, ¿por qué no crecen, por qué no hacen el núcleo poblacional más grande, si de por sí ya nosotros estamos ahí? Y uno entiende la propuesta, que ellos quieren hacerlo así, pero cuando uno les dice, vamos a analizarla, la llevamos al equipo, detectamos que son zonas de inundación y que a pesar de que ya están ahí, son zonas que están inundándose y que ellos frecuentemente se inundan. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ser irresponsables de hacer una propuesta de crecimiento de un núcleo poblacional en zonas de inundación y que además son peligrosas? Pero uno entiende que ellos proponen. Entonces la respuesta será, se analizó, pero no es factible por esto y esta condición, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino también económico, porque son recursos que se irían a construir ahí que luego van a tener problemas por la parte ambiental. Un aspecto que mencionaron en la mesa de trabajo de grupos organizados era la construcción de bono de vivienda en el tramo de ampliación de la Ruta 2 entre San Isidro el General y Palmares y en ese sentido precisa que hay zonas para esto. Y un plan de ordenamiento territorial, no solamente por la franja que usted está hablando de la Ruta 2, no, no, hablemos de todo el conjunto, porque si se había aislado, pues no, porque estamos hablando de un conjunto, de un territorio que trabaja junto, que es el cantón de Pérez Celedón. Entonces, cuando se analiza la necesidad en este caso que tiene la población en todo el país, no solo en Pérez Celedón, que se habla de bono, bono de vivienda, hay zonas para eso. Entonces, hay un equilibrio de algunas zonas para una cosa y de otras zonas para otra cosa. Hay un equilibrio. Entonces, si yo le respondo a esa señora o a ese señor, sí señora, pero no solamente está ese corredor, tenemos en este núcleo, imagínense que tenemos detectados más de 12 núcleos inmediatos al centro y más largo el centro para desarrollo habitacional, incluido el de bono, pero cada cosa con su cosa. Por eso es que se llama plan de ordenamiento territorial, si no entonces hagamos lo que se hace cuando no hay plan de ordenamiento territorial y hago la metáfora, tome un puño de maíz y tíralo en el piso y que cada cosa caiga donde quiera. Entonces, no estamos haciendo el trabajo. Me explico. Por lo que indica que las observaciones de esa mesa de trabajo es importante que las den a conocer antes de que se reúnan con la comisión del plan regulador del consejo, donde se determinará el procedimiento a seguir la aprobación. Nosotros hemos sido receptivos, he dicho que reconocen las organizaciones de que hemos atendido con seriedad y responsabilidad y con cariño, porque le tenemos cariño al pueblo. De verdad que sí, hay gente muy trabajadora, la gente de Pérez y León es muy trabajadora. Han hecho un crecimiento bueno. Vieran que en el análisis que hicimos del diagnóstico del territorio del crecimiento es algo interesante, porque no todos los cantones han crecido donde deben de crecer, con algunas pequeñas excepciones, por ejemplo, en áreas de inundación. Pero vieran que ustedes han crecido bastante bien con respecto al territorio, a la topografía, a las características de ventajas que tiene el suelo. Entonces, hemos hecho una atención personalizada e incluso una por una persona. Qué dicha que lo reconocen, porque es eso el objetivo escucharlos y que nosotros somos respetuosos del debido proceso, digamoslo positivo, y que nunca vamos a pasar sobre el debido proceso, nunca, porque además somos el Instituto Tecnológico de Costa Rica, nosotros somos la institución benemérita de este país y somos respetuosos de la norma y de la legalidad, paso a paso. Primero, se presenta el borrador, en este caso del entregable de la zonificación, se reciben las observaciones de la participación ciudadana, que como le digo, todavía no se ha revisado lo que se ha ajustado con la comisión de plan regulador. Cuando se revise, la comisión de plan regulador dictará que sigue, pero hasta el momento no ha ocurrido, nosotros seguimos trabajando en el tiempo correspondiente. En el TEC precisan que ellos están abiertos a las observaciones y análisis de las inquietudes de la población.